A ver, arrancásele A veces cuando pienso que todo está perdido Voy a hacer nuevas formas de la muerte Me pego un tiro con una panabra Que alguna vez me fue tan transparente Ternura del agua que corre Me recuerda la llegada de unos trenes Sables de los mares, curvas de los muertos Son mujeres calzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay ritmo que rime con vivir No te pares No te mates Solo es una forma más de demorarse Y en las tardes tranquilas cuando traño todo Y el cabello de los mujeres no te perdí La ronda de fe Y alguna cosa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual cual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares No te mates No te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo Recuerdo la que tuve la tierra Y 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 la que tuve la tierra Se creen más en los milagros Que a la hora del entierro Ese hombre trabajador Que en espíritu dirá su historia La cana reseca La viuda que sueña Los amigos que siguen igual Ya con zapatillas Está el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y la rima que rime con vivir No te pares No te mates Solo es una forma más de demorarse No te pares No te mates Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse No te mates Es esta bueno Está bien Muy bien Si fue así lo que no es Está bien comida Mis es Mis es los pimientos Globos Heto Nog